El Ministerio de Cultura y Deportes realizó una serie de actividades para conmemorar el natalicio de Miguel Ángel Asturias. Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes y familiares de quien en vida fuera Miguel Ángel Asturias Rosales conmemoraron este 19 de octubre el 122 natalicio del Premio Nobel de Literatura con una serie de actividades que se realizaron en la vivienda, la cual ocupó durante su infancia. El Viceministro de Cultura comentó que otra de las actividades es la inauguración, en un futuro próximo, de la Casa Museo Miguel Ángel Asturias en el emblemático barrio de La Candelaria. Es por esa razón que en esta oportunidad hemos hecho esta celebración en la casa que habitó nuestro Premio Nobel, también lanzando desde ya la información de que muy pronto a través de la Fundación Asturias y los esfuerzos del Ministerio de Cultura y Deportes, esta casa se convertirá en una casa museo. Nosotros quisimos este año no sólo fue celebrar con un acto protocolario los 122 años del natalicio nuestro Premio Nobel, sino que quisimos darle a la población los libros que tenemos nosotros a través de Editorial Cultura de una manera gratuita para que ellos los puedan descargar. Los invitamos a nuestras redes sociales, ahí hay un link donde te registras y te mandamos a tu correo electrónico estos archivos digitales. Rodrigo Sandino Asturias, nieto de Miguel Ángel Asturias, comentó la importancia que tiene el legado del único Premio Nobel de Literatura en toda Centroamérica. Convertir esta casa en un museo es un sueño, es un sueño que desde hace algunos años empezamos a idear y que finalmente parece que empezamos a concretar. Nosotros como familia y como fundación queremos dejar ese legado al pueblo de Guatemala. Todo lo que tenemos en familia, ponerlo al servicio de la sociedad, de los estudiosos, tenemos decenas de primeras ediciones, libros traducidos en más de 50 idiomas, esculturas, muebles, diplomas, premios, copias de sus manuscritos, pinturas, objetos que tenemos y queremos donarlos a la sociedad a través de este museo. El proyecto Casa Museo Miguel Ángel Asturias tendrá un costo superior a los 5 millones de quetzales y sería financiado por la Fundación Asturias y el Ministerio de Cultura y Deportes. Y así cerramos esta parte informativa nacional. Recuerde que el resumen de Noticias Internacionales se lo presenta Odili Pineda al regresar. Y a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente para analizar los temas destacados en el programa A la Medida. Le damos seguimiento al acontecido en el Congreso de la República. Los esperamos. Gracias. Gracias.